La entrega de 63 sillas de ruedas, andadores, bastones, también muletas, todo esto proviene de la ruta de la salud, son atenciones y solicitudes que se están dando a través del DIF. Con todos esos apoyos y que mi papá ahorita va a ser beneficiario, de verdad me pongo en el lugar de todas aquellas personas que necesitan estos apoyos, que a veces se nos sale de nuestros presupuestos, tenerlos al alcance a todos los niños, ojalá y que de verdad sigan todos estos apoyos de aquí en adelante hasta que usted nos acompañe en la alcaldía. De verdad es que vale mucho la pena estar aquí para ver cómo estamos ayudando a la gente que más necesita. Una silla de ruedas no solo es un apoyo para la persona que la necesita, sino para toda la familia. La mejora de la calidad de vida se da para todos. Si le logramos cambiar la vida con eso, a una persona, la verdad que ya valió la pena ser alcalde, ya valió la pena ser presidente municipal, porque no importa el recurso, sino la buena voluntad con la que este gobierno se conduce en esta materia.